¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Bled. En esta ocasión vamos a ver la nueva agenda semanal, vamos a ver qué nos prepara Garenita para estos días. Así que primero y más que nada te invito a que dejes tu pulgar arriba y que también pues me sigas porque vamos creciendo poco a poco. Entonces vamos a dar inicio a lo que viene siendo la agenda semanal a la cual yo le pongo por nombre a esta semana, lo que es la agenda de las incubadoras. ¿Por qué? Bueno, ahorita la vamos a ver. Vamos a pasar con el día miércoles, el día de mañana tenemos la actualización de Free Fire, el cual vamos a tener como premio en la oro royal, lo que es la skin femenina de pues saliendo de la ducha, saliendo del baño, no sé cómo se irá a llamar. Pero tenemos esa skin que a mí en lo personal, si me gusta, no sea mucho de ustedes, yo pienso que no, pero a mí en lo personal sí es de mi agrado. Tenemos lo que viene siendo el día jueves, el regreso de los pandilleros, recuerden que les había mencionado en otros videos que iba a estar regresando algunas incubadoras. Así que en esta ocasión va a regresar lo que viene siendo la de los pandilleros. Y vamos a pasar el día viernes que no tenemos evento hasta el momento, tenemos lo que es la Thompson de la suerte. Creo que va a estar llegando en cajas, si no es que me equivoco, al menos que vaya a salir en la arma royal o en algún evento, pero lo más seguro es que vaya a llegar en cajas por algunos 19 diamantitos y después a 30. Después el día sábado vamos a tener lo que es recarga de pandilleros y desde aquí pues se va a dejar venir todo lo que es la semana de incubadoras. Porque por una recarga tal vez de 300 o 500 diamantes nos va a asegurar un pergamino para los cuales el que no tenga esta incubadora pues les va a caer de rechupete. Pues está buena, está buena y también 3 tickets de la incubadora, no tenemos nada el domingo ni tampoco el lunes, así que nos cruzamos hasta el día martes y el día martes si está muy bueno ese evento de recarga evolutiva. El cual por un diamante te da lo que es un pergamino y también una piedrita, también por 300 te va a dar lo que es 2 tickets y por 500 te va a dar una piedra evolutiva y 3 tickets de incubadora. El cual está muy bueno ese evento de recarga, ahí si te convendría lo que es recargar para poder conseguir algo de la incubadora que pues necesitas o que tal vez estás a punto de conseguir y te hace falta poco. De toda esta semana, ¿qué es lo que más te gustaría? A mí en lo personal el día de mañana con la oro royal y también el día martes que vamos a tener recarga evolutiva que va a estar muy muy buena. Esta fue la agenda semanal, recuerda que voy a estar trayendo videos todos los días para que no olvides seguirme porque la verdad estamos full activos trayendo buenos videos y buen contenido. Así que recuerda, yo soy Bled y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.